No lo tuviste al nacer, pero sé que lo quieres tener Aunque la advertencia hay que leer, porque te aburrirás después Sexy, si tú te quieres sentir sexy Siempre puedes llamar a un profesional Defina el sentir, te van a clavar Niño siempre, niño siempre Esa suave piel que ya no se tiene No tengas miedo al plástico dentro Nadie va a amarte si no eres perfecto Oh, señora cara de papá Sin dolor no hay belleza Tiene una cara nueva Una que se va a rayar la pena Oh, señora cara de papá Uh, no lo podré pagar, no Que se quede para siempre Aunque yo conforme, nunca quede Uh, aunque yo conforme, nunca quede Uh, si quieres un poco de confianza ya Y no te importa que después solo te fritarán Solo una fortuna necesitarás Y que digan todo lo que quieres escuchar Vestiste ya, los chicos en esto y se convertirán Pensando que así tendrán felicidad Cambiando su cuerpo hasta no poder más Niño siempre, niño siempre Es eso de piel que ya no se tiene No tengas miedo al plástico tinto Nadie va a amarte si no eres perfecto Oh, señora clara de papá Sin dolor no hay belleza Tiene una cara, papá Una que si valga ya la pena Oh, señora clara de papá Como yo podré pagar, papá Que si quiere para siempre Aunque yo consorbe, nunca queme Para siempre, para siempre Aunque yo consorbe, nunca queme Para siempre, para siempre Aunque yo consorbe, nunca queme Oh, señora clara de papá Sin dolor no hay belleza Tiene una cara nueva Una que si valga ya la pena Oh, señora clara de papá Como yo podré pagar, papá Que si quiere para siempre Aunque yo conforme, nunca queme Para siempre, para siempre Aunque yo conforme, nunca queme Para siempre, para siempre Aunque yo conforme, nunca queme Para siempre, para siempre, aunque yo consorbe, nunca queme Para siempre, para siempre, aunque yo consorbe, nunca queme Mundo, dime si tendremos paz, quisiera que el amor hoy día reine sobre la paz Mundo, dime si la humanidad comparte esta noche con cariño y amistad Hay mucha gente que hoy vive en la pobreza, no tiene más que sobras para poner en su mesa Y tú te quejas, no te gustó el regalo, aprecia más las cosas buenas, deja de lado lo malo Esta fiesta no es solo por interés, es de familia, es de afecto y es de cálide No necesitas cosas materialistas, tan solo la sonrisa de aquellos que te vieron crecer Dale un abrazo a tus padres que sea eterno, a tus hermanos y a aquellos que te mantengan despierto Haz lo correcto, un tramo a tiempo es perfecto para mostrar el afecto si es lo que sientes por dentro Mundo, dime si tendremos paz, quisiera que el amor hoy día reine sobre la paz